Tras un sufrido juego ante Patriotas de Bogotá, el Quinteto de Sabios de Manizales logró imponerse en el juego definitivo de la clasificación por un marcador de 85-76 y de esta manera se metió en los play-offs de la Liga Profesional de Baloncesto. Tras el triunfo, la entrenadora española Ana Montaña y el jugador Jeffrey Coby hablaron en rueda de prensa. En el momento en que tocaba hemos remontado 14 puntos de diferencia y eso al final, pase lo que pase en los play-offs, ya habla mucho del equipo. Una de las claves que hemos hablado era que era un partido de 40 minutos, que pasara lo que pasara, nos mantiviéramos ahí porque creíamos mucho en nuestro último cuarto y por eso nos hemos mantenido. Aparte, el equipo estaba muy enchufado y a pesar de ir 14 abajo, se les veía que estaban haciendo muy buen juego, buena defensa. Obviamente ellos son buenos jugadores, pero juegan 5 o 6 jugadores y al final eso también se nota en la toma de decisiones y en el cansancio. Yo creo que estamos sin presión, todo lo que venga seguiremos creciendo. Obviamente esto nos hace querer más y por qué no creer, descansaremos, ahora lo celebraremos. Ha sido una semana bastante dura por muchas cosas, un torneo bastante demandante, pero al final hemos llegado, hemos hecho uno de nuestros mejores partidos hoy, sobre todo más largo. Entonces, a partir de ahora a seguir creyendo como hemos creído hoy todos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Pues lo que he dicho, orgullo, porque en este proceso en el que teníamos la clasificación muy bien cariminada, no se dio ningún resultado que nos ayudara a meternos, partidos muy complicados, jugadores también, como todos los equipos, ya cansados, por eso muchos partidos. Y sobre todo porque he visto evolucionar al equipo y a cada jugador y al cuerpo técnico. Yo creo, supongo que como todos los equipos creerán que nos lo merecíamos y creo que el baloncesto pues nos ha dado esta oportunidad. Le hago una invitación a todos aquellos que se encuentren en la calle en este momento, que el Urbano tiene las puertas abiertas para recibir a toda la gente que quiera llegar hasta Casa de la Granja. Aprovechen las oportunidades, que son muy buenas oportunidades. Agradecimientos al señor alcalde por darnos la oportunidad a nosotros de salir adelante y también a todos los que estén dispuestos, que tengan las ganas de salir adelante, de rehabilitarse. Aquí los esperamos. Con su tercera derrota de la liga cerró la fase clasificatoria en el torneo profesional de baloncesto Cafeteros de Armenia. El cuadro Cuyabro cayó ante el invicto Titanes y se ubicó en la tercera casilla de la tabla de posiciones. Tras la derrota, el técnico Manuel Hussein y el argentino Sebastián Acevedo dieron sus declaraciones. Bueno, creo que el partido ha venido marcado especialmente por nuestra primera parte y más concretamente por nuestro segundo cuarto, ¿no? Yo creo que el primer cuarto no ha tenido, digamos que no ha tenido un equipo dominador. Creo que no entendimos demasiado bien el plan de partido, no entendimos demasiado bien lo que queríamos hacer. Creo que no estuvimos lo suficientemente concentrados en aspectos especialmente defensivos y ofensivamente no fuimos capaces de jugar un baloncesto fluido, de pasarnos bien la pelota, de jugar como un equipo como lo habíamos planteado, ¿no? Creo que ahí ellos adquieren una diferencia amplia, sobre todo con muchísimas canastas en transición. Algunas con bastante mérito, especialmente exteriores. Y en la segunda parte lo que hemos vuelto es un poco a nuestra esencia, ¿no? Creo que hemos estado mejor defensivamente. Creo que hemos estado un poquito más duros físicamente. Creo que hemos jugado mucho mejor nuestras opciones de cambio. Hemos cerrado mucho mejor nuestro tablero. Y hemos podido en algunos momentos jugar transiciones que nos han permitido, digamos, canastas fáciles que nos han mantenido el partido, ¿no? Bueno, al final yo creo que la diferencia ha sido la que ha sido. Pero digamos que con respecto a la primera y a la segunda parte tengo que felicitar al equipo porque en la segunda parte nos hemos mostrado un poquito más enteros, ¿no? Quizás esta es la referencia que tenemos que coger, ¿no? El intentar estar siempre un poquito más centrado defensivamente y saber que nuestra fortaleza radica ahí, especialmente cuando juegas con un equipo que tiene esta capacidad individual para anotar. Yo creo que tenemos que ver, pues, las dos caras que tenemos, ¿no? El Mr. Jekyll y el Mr. Hyde. Entonces lo que tenemos que determinar claramente es quiénes de los dos queremos ser, ¿no? Ya hemos demostrado muchas veces que podemos ser un equipo competitivo, que puede competir con cualquier equipo de la liga. Incluso hoy en algunos momentos también lo hemos demostrado. Pero tenemos que ser capaces de irradiar durante más tiempo esta versión buena. Esta versión buena de intensidad defensiva, de entrega defensiva, de jugar juntos, de jugar como un equipo y de ser capaz, repito, de pasarnos la pelota. Es decir, no podemos pensar que en partidos de este tipo, y menos los que se acercan ahora en playoff, necesitamos héroes. O sea, no necesitamos héroes. Lo que necesitamos son jugadores que cada uno entienda su rol y haga su trabajo. Si hacemos eso nos va a ir bien, seguro. Seguro que nos va a ir bien. Porque yo creo que, bueno, que hay un buen ambiente dentro del equipo. El equipo ha entendido el mensaje en general. Incluso los jugadores jóvenes han tenido oportunidad y han demostrado que están preparados si los necesitamos para competir. Entonces yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yo confío en el equipo. Creo que vamos a competir bien. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé, pero yo creo que vamos a competir bien. Confío en el equipo y sé que el equipo ha entendido el mensaje que también hemos recibido en el día de hoy. Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos diales para mejorar la movilidad. Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para Industria y Comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gov.co La verdad que era un partido, sabíamos que era un partido difícil. Es el equipo más dominador del torneo, claramente. Pero bueno, para nosotros era para cerrar la fase regular. Y creo que, como decía el profesor, tenemos que irnos con el segundo tiempo. Creo que ahí pudimos, al arranque del partido y al segundo tiempo, pudimos implementar el plan que queríamos. Creo que tenemos que irnos con esa idea para los play-offs, que viene lo más importante. Y bueno, creo que por ahí podemos corregir bastantes cosas en estos días que nos quedan para arrancar los play-offs. Y la verdad que, bueno, nada. Creo que fue una etapa regular muy positiva. Terminamos en los primeros puestos, tercero, creo. Pero la verdad que ahora tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Y empieza otro torneo. Empieza otro torneo. Tenemos la oportunidad de demostrar que podemos jugar bien, que podemos jugar en equipo. Y la verdad que, nada, vamos a usar estos días que nos quedan para poder entrenar y lograr jugar unos buenos play-offs. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Tras la lamentable situación de las inundaciones por el invierno en el municipio de La Virginia, el atleta John Alexander Solís, quien se encuentra en Portugal, preparando su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, envió un emotivo mensaje pidiendo ayuda para él y sus coterráneos. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Alex Solís, integrante de la Selección Colombia de Atletismo. En esta ocasión no vengo a hablar de mí. En esta ocasión vengo a pedirles un gran favor. El día de ayer, en la Virginia Risaralda, de donde yo vivo, se desbordó el río Risaralda. Ocasionado hace una inundación que afectó a muchas familias, incluyendo la mía. Familias que perdimos absolutamente todo. Personas que puedan colaborar, ayudar, ya sea con medicina, mercados, colchonetas. Háganlo, por favor. Hay muchas familias que perdieron absolutamente todo. Sé que el país en este momento pasa por una situación delicada, pero hay personas que están pasando por una situación peor. Pongo mi voz porque en múltiples ocasiones he representado al país y es el momento de hablar, de decir que los necesitamos. En la Virginia Risaralda han habido muchas inundaciones muchas veces, pero esta vez se salió de control. Casi el 70% de la población virginiana se inundó. Yo en este momento no me encuentro en el país. En este momento estoy representando al país con mi deporte. Pero desde acá, de todo corazón, las familias que han sido afectadas, cuenten conmigo. Mi familia también fue afectada, ha perdido absolutamente todo. Mis cosas se perdieron. Pero sé que hay personas que de buen corazón van a lograr ayudar. Muchas gracias. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Vigilado Super Salud. En Manizales cada vez se masifica el uso de la pista técnica del Estadio Palo Grande. Por ello, el secretario de la capital caldense inició una campaña educativa en cuanto a la manera adecuada de utilizar este escenario. Nos encontramos en el Estadio Palo Grande. En este momento queremos mostrarle a los ciudadanos, a los deportistas, el uso adecuado de la pista atlética. Hoy nos acompaña Diana Mendieta. Ella nos va a explicar el uso adecuado de los carriles de la pista atlética. La pista tiene ocho carriles. Del carril 1 al 8 se corre el que vaya más veloz por el carril interno y el que vaya más despacio por el carril externo. Carriles 1 y 2 para trabajos de repeticiones, sobre todo para los deportistas de fondo. Carriles 3, 4 y 5 para trabajos de velocidad. Carriles 6 y 7 para trote y carril 8 para caminata. Las recomendaciones especiales para la pista es el uso de calzado, un calzado deportivo adecuado, el no ingreso de mascotas, de otros implementos diferentes como bicicletas, rodillos, patinetas. Y recomendamos también a todas las personas mantener el distanciamiento social, sobre todo cuando no se está usando el tapabocas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!